Hay veces que en el mundo de los videojuegos algún creador decide innovar, probar otro camino. Los juegos indie intentan mostrarnos nuevas formas de juego y abrirnos nuevos horizontes a explorar. Y hay veces que los juegos sobrepasan esos límites un poco más de lo esperado. Y los resultados son cuanto menos curiosos, juegos que sin duda no dejan indiferente a nadie. Así que aquí va mi top 10 de juegos absurdos que tienes que ver para creer. Muscle March Imagina que vives en Japón. Imagina que eres diseñador de videojuegos, ansioso por crear nuevas obras que inspiren al mundo. Te presentas a la reunión de presentación de proyectos y mientras tus compañeros hablan de dragones, de historias de fantasía, de valor, del bien contra el mal, a ti se te enciende la bombilla. Te llamaban raro en el gimnasio por ir y no hacer nada más que mirar a los que entrenaban, pero sabías que al final todo eso te serviría. Y le acabas presentando a tu jefe un juego con todo lo que te gusta. Luego vuelves a casa, eufórico, y miras a la cara a tu mujer y a tu hijo para decirles que tu juego, el cual te han aprobado, va de que eres un culturista que pierde más aceite que el autobús de las Caesar Sisters que persigue a diversos individuos por toda la ciudad que le han robado su pote de proteínas. El juego consiste en variar rápidamente entre varias poses de musculeras para pasar por los agujeros que van dejando el ladrón de pastillas, mientras tú y tus compis de gimnasio le persiguen. El juego no tiene mucho más porque es una continuación de un proyecto abandonado de recreativa, salvo quizá algo de variabilidad en escenarios y en los mismos ladrones que se niegan a devolver el bote. Namco Bandai pagó por esto. O sea, pagó por esto con dinero real. Lo cual quiere decir que todos aquellos que apreciemos el bello arte de escribir historias y nos gusten los videojuegos, mejor sacar nuestros libros de japonés porque, caballeros, ahí está nuestra meca. Si han comprado eso, compran lo que sea. Número 9 Icarus Proud Bottom and the Curse of Chocolate Fountain Holy Wow es un estudio independiente con mucho sentido del humor. Todos sus juegos de momento están disponibles de forma gratuita en su web, y su juego más conocido, Icarus Proud Bottom and the Curse of Chocolate Fountain, parece a simple vista una estupidez. El juego trata de un hombre quien por un vaivén del destino se convierte en un volcán ininterrumpido de excreciones que alcanzan tal velocidad y potencia de salida que le permiten volar. Un cohete humano de caca. Puede parecer una obra que solo se basa en una excusa escatológica para que un hombre vuele, pero la verdad es que el juego, aunque te lo puedes pasar en media hora, resulta que tiene una historia y un trasfondo detrás. El juego se trata de un juego scroller tipo naves, con la diferencia en que no tienes armas de fuego, sino una katana con la que te vas enfrentando a toda una reta isla de enemigos absurdos, desde nazis, un supervillano con un poder parecido al tuyo que no para de orinar, o al presidente Obama en un helicóptero. Todo con la ayuda de tu fiel amigo y espíritu animal, el búho Jerry. El juego está hecho en Flash y es totalmente gratuito. Ha tenido varios spin-offs en los que se ve el sentido del humor del estudio, e incluso han abierto una página de Facebook para hablar sobre la secuela, Icarus Proud Bottom Starship Captain, que se encuentra en desarrollo. Y si los diálogos son la mitad de divertidos que en el resto de sus juegos, ya merecerá la pena. Número 8 Si hay experimentos más divertidos y absurdos que la esfera indie, son las tentativas todavía más indies de las game jams. Las game jams son concursos, a veces a escala global, en el que los creadores o grupos de desarrollo amateur o independientes se apuntan a un desafío. Normalmente suele estar agrupado por géneros u otras categorías. Otras es sencillamente libre. Las game jams sirven para explorar conceptos o probar nuevas mecánicas y cómo funcionarían a nivel de juego. Obras como Superhot, Receiver o Titan Souls nacieron de una game jam. Otras veces los juegos de las game jams son cosas sin sentido o parodias. El mundo de YouTube se ve influenciado por una nueva subcultura de humor, montajes rápidos, insertos de palabras, GIFs, dubstep, en definitiva, caspa. Game of the Year 420, Blazit vs XXX, Illuminatix, bla bla bla, sí, el juego se llama así, no es que haya intentado pasar la chorra por el teclado. Es una parodia del contenido rápido, industrial y, por desgracia, popular de YouTube, siendo un shooter en primera persona plagado de memes. Desde dubstep a baja fidelidad que suena insoportablemente alto, efectos de sonidos tridentes de vídeos populares, GIFs cada dos segundos, Comic Sans por todas partes, enemigos control face, sombreros estúpidos, símbolos Illuminati, incluso un jefe final que es el propio Shrek con un fusil. El juego es una celebración de todo lo rancio de YouTube, de ese contenido popular que muchos llamados niños rata o comedoritos gustan de consumir. Incluso es de beber Mountain Dew y comer doritos para recuperar vida. El juego es muy corto, apenas son 4 o 5 habitaciones, pero deja en evidencia el absurdo, molesto, estridente y poco imaginativo que es este tipo de contenido. El juego está programado en Unity y es gratuito para descargar. Número 7 Slave to Armour God of Blood Chapter 2 Dwarf Fortress Bay12 Games es una compañía pequeña indie compuesta por dos personas que sobreviven haciendo juegos a base de donaciones. En 2002 iniciaron la segunda parte de Slave to Armour God of Blood, un hack and slash en 3D bastante primitivo. La secuela se llamaría Dwarf Fortress. Renunciaron a los gráficos 3D para presentar una interfaz hecha en su totalidad con gráficos de caracteres hasty. El juego presentó su primera alfa en 2006 y sigue en alfa. No es que los desarrolladores trabajen lento, es que Dwarf Fortress es enorme. En Dwarf Fortress cuando creas una partida se genera un mundo de forma aleatoria según tus especificaciones. Y eso está bien, pero lo que lo hace especial y diferente es todo lo que tiene en cuenta el juego. Colocación del terreno, deriva continental, orografía, lluvia, climatología, hidrografía, los fluidos como el magma, los géiseres de presión, el tipo de terreno, la fauna, la flora, los monstruos, el número de civilizaciones, la edad del planeta, los eventos históricos, las figuras heroicas, etc. Y eso son solo unos pocos de todo lo que tiene en cuenta el juego. La interfaz gráfica no es importante en Dwarf Fortress porque sencillamente es imposible hacer una más allá del catálogo de símbolos hasty. Cuenta con tres modos de juego. Un roguelike o modo aventurero en el que jugaremos un roguelike con nuestro personaje, sea un elfo, un enano o un humano, haciendo misiones, explorando mazmorras, subiendo de nivel, etc. Con el giro añadido que nuestras acciones escribirán la historia del mundo en el que decidamos jugar para posteriormente afectar a sus otros dos modos de juego. Este es el único modo en el que puedes explorar bien el mundo que se ha generado para ti y su historia. En el modo de juego más conocido o modo fortaleza, has de construir y expandir tu fortaleza controlando a tus enanos. Cada tipo de terreno desde la tierra hasta la lava tiene unos efectos beneficiosos y perjudiciales. Has de encontrar materiales, minerales, combustibles, etc. Este fue uno de los juegos que inspiró a Notch para crear Minecraft, por cierto. En Dwarf Fortress cada enano es individual y tendrá sus gustos, su personalidad, su forma de hacer las cosas y estará más orientado a unas tareas u otras. El juego dispone de un sistema de combate en ambos modos que permite apuntar a diferentes partes del cuerpo, provocar lesiones, amputar miembros, etc. Desde luego por fuera no parece gran cosa, dices sí, es completo, pero vaya mierda, lo interesante de este proyecto es que lleva desde 2006 siendo un alfa y no ha dejado de serlo. Y dado todo lo que falta por implementar, sus creadores aseguran que Dwarf Fortress tendrá una versión 1.0 definitiva dentro de unos 20 años aproximadamente. Ya tienes algo para jugar con tus hijos. El juego tiene tantísimas cosas que se requeriría un vídeo para él solo. Si no os gusta la interfaz, los fans han creado bastantes skins diferentes que le ponen una interfaz gráfica al juego que sustituye el ASCII. Solo recomendado para personas con mucha paciencia. Número 6 Katamari Damashi Este debía estar. Todos lo hemos visto o incluso puede que lo hayáis jugado. Katamari Damashi es una obra de culto con una mecánica más que simple que ha trascendido gracias a su estilo. En el juego manejamos al príncipe hijo del rey del cosmos, el cual nos pide que creemos nuevos astros usando una bola pegajosa llamada el Katamari, después de que él los haya destruido. Nuestra misión es ir rodando y atrapando todo lo que podamos, mientras la bola crece y crece de tamaño. Al principio cogeremos cosas pequeñas como pelotas de baloncesto, teléfonos que por alguna razón están tirados en el parque o papeleras. Pero según vayamos creciendo atraparemos personas, coches, ballenas, crackens, petroleros, las puñeteras nubes, las propias islas, para crear moles enormes con las que complacerá nuestro padre. Tiene un perverso sentido del humor que se puede entrever sobre todo en las descripciones de los objetos del juego. Y es algo raro, pues se supone que es un producto orientado a los niños. Este es un punto que no entiendo, ¿por qué es un producto para niños si la mecánica es ser una bola que aplasta y absorbe todo a su paso? Al principio hace gracia, pero las personas que vamos atrapando siguen vivas, y los animales. Todo lo que atrapamos lo condenamos a morir en la infinidad del espacio. Pero el juego no toca nada de todo eso, claro, es un juego alegre. Su estilo colorido, gráficos simples y música animada son los compañeros perfectos de un porreta aburrido. Número 5 Timefkak Edmund Macmillan es uno de esos desarrolladores indie icónicos. Conocido por el gran público cuando Super Meat Boy triunfó. Quizá lo hayáis visto en la peli de Indie Game. Antes de hacer Super Meat Boy junto con Tom y Réfenes, Macmillan hacía juegos en flash gratuitos de autor para el portal de Newgrounds. Y si habéis entrado alguna vez, sabréis que allí hay de todo. Timefkak forma parte de un recopilatorio de estos juegos que salió para Steam bajo el nombre de The Basement Collection. Y que tiene unas cuantas de estas joyas a cada cual más rara que la anterior. Pero Timefkak destaca sobre los demás. La música y todo su apartado sonoro están pensados para darte mal rollito. Pero el mayor premio de ¿a qué coño estoy jugando? se lo llevan su concepto y su historia. En la que nuestro personaje se introduce en una caja cuando una versión de nosotros mismos del futuro nos lo pide. El juego es un lío de saltos temporales en los que vamos recibiendo mensajes crípticos y perturbadores de otros nosotros en diferentes partes de la historia. Cada vez va subiendo en dificultad y en rareza hasta el punto en que nos empieza a crecer una segunda cabeza llamada Steven. Que poco a poco empieza a tomar nuestra forma. No tengo ni idea de las drogas que toma el señor Macmillan. Pero desde luego no son los colores bonitos que le ha prometido su camello. Número 4 Just Punk ¿Qué pasa si mezclas Johnny Mnemonic con teléfono rojo, cualquier peli de humor absurdo de los 80, el look simple de 30 flights of loving y la cultura alocada y aleatoria de internet? ¿Qué aparece Just Punk? Just Punk es un juego en primera persona en el que encarnaremos a la gente PoliBlank, al cual facturan por correo hasta una estación de metro abandonada solo para meterse un pote de pastillas que inicia la misión pertinente. En las misiones tendremos que sintonizar pizzas, ayudar a ranas con la contraseña del wifi, besar vagabundos, cocinar cerdos mecánicos, matar a alguien en una pelea de almohadas y toda una serie de situaciones ridículas y absurdas que nos arrancarán más de una carcajada. Just Punk es por derecho propio uno de los juegos más originales y divertidos, pero por desgracia más cortos de 2014. La estética postmodernista se junta con un estilo de humor nada convencional, convirtiéndolo en uno de los juegos más novedosos y divertidos que podréis encontrar. Podéis considerarlo un primo del conocido de Stanley Parable, pues juega con las mismas ideas sobre juego y metajuego. O igual solo es la fumada de dos tíos que querían hacer un juego raro que te pasas. Número 3 Takesis Challenge Gracias a Leonardo da Vinci y a otros grandes hombres, la expresión hombre del renacimiento nos evoca a un hombre versado en múltiples y diferentes artes. Esta es la historia de cómo uno de estos hombres añadió diseñador de videojuegos a su ya extenso currículum. Actor, cómico, cantante, poeta, escritor, pintor y presentador. Obviamente hablo de Takeshi Kitano, uno de los grandes actores nipones a quien conocemos en España sobre todo por ser el chino ese de humor amarillo. O si eres bastante friki, por películas como Satoichi o Battle Royale. Cuenta la leyenda que los desarrolladores de Taito se reunieron con Kitano en un bar para hablar de las ideas del juego. Durante dicha reunión Kitano describió los puntos álgidos del juego mientras se bajaba un par de botellas de sake. Takeshi Challenge es un juego para la NES, sí, la NES, que pone al jugador en la piel de un hombre corriente en un Japón extraño y perturbador de finales de los 80 y no da ninguna directriz. A primera vista el jugador no sabe qué hacer, pero por lo que se pudo deducir después, el objetivo es encontrar la verdadera felicidad. Si sigues correctamente todos los pasos, conseguirás encontrar un tesoro. Para cumplir dicha gesta, el jugador debe despedirse de su trabajo, divorciarse de su mujer, emborracharse, pelearse y machacar a unos yakuza, cantar karaoke de verdad con un micrófono incorporado en el mando, que solo se usó para 5 títulos en la consola, en el que tenías que cantar correctamente 3 veces seguidas o volver a empezar. Ganabas un papel en blanco, debías dejar el mando en el suelo durante 1 hora sin tocar ningún botón, para que dicho papel se convirtiera en un mapa del tesoro. Después, pasarte un minijuego de scroller en el que puedes ir hacia los lados y hacia abajo, pero no hacia arriba, viajar al sur del pacífico, visitar a un ermitaño, ponerte a matar platillos volantes alienígenas... Todo para encontrar el tesoro de Takeshi, la auténtica felicidad, el rostro de Takeshi y la siguiente frase. ¿Por qué te tomas tan en serio este juego? Se considera Takeshi Challenge uno de los peores videojuegos, si no el peor jamás creados. La experiencia del juego es tan frustrante e incómoda, por orden de Takeshi, quien creo que no les gustan los videojuegos. Una forma de tortura psicológica perfecta. Nunca fue estrenado fuera de Japón, pero con la llegada de los emuladores, si queréis echarle un par de narices, alguien hizo una traducción al inglés. ¡Suerte! La vais a necesitar. Número 2 LSD Dream Emulator Se supone que esto era un juego que pretendía emular las imágenes que vemos en nuestra fase REM del sueño. Y como tal, eso intenta. LSD Dream Emulator empieza en una localización distinta en cada partida, y no tenemos más interacción que la de caminar, observar y notar cómo se nos derrite el cerebro ante su imaginería. Obra del esquivo creador Osamu Sato, el juego cuenta con alguna de las cosas más rayantes que vas a ver en tu vida, gente que aparece y desaparece, el hombre culo, peces voladores, el mundo de color verde, este sitio, esa cosa, la cara esta sacada del infierno, pavos reales protegiendo un templo y podría seguir así un buen rato. Durante el juego tendremos que ir avanzando en diferentes partes del sueño. Si tocamos un objeto del escenario, como un árbol o, bueno, prácticamente cualquier cosa, seremos teleportados a otra zona. El juego mide tu progreso, si es que lo hay, mediante el color de las transiciones entre lugares, sea azul, si lo estás haciendo bien, rojo para mal y blanco supongo que para... meh. El juego con la llegada de internet y al conseguir crecer y entrar en la era digital como una obra de culto ha tenido una segunda juventud. Incluso se ha iniciado un proyecto al que podéis apoyar vía Patreon para una versión recreada para PC. De momento es solo una alfa muy incompleta, pero ya la podéis jugar. Y en el número 1 tenemos... Sonic Dreams. En el mundillo de los juegos extraños nos suelen surgir novedades que a su vez sean joyas del pasado. Este es tan reciente que todavía quema. Hace varias generaciones de consolas, los kits de desarrollo para los creadores dependían todavía más del hardware de la misma. Existe un grupo en internet llamado Arcane Kids, que son un grupo de hackers que se dedican a rescatar material olvidado y enterrado. Al más puro estilo Indiana Jones, desentierran de toneladas de código antiguo el material rescatable y reprograman las partes que no serían compatibles con el hardware y software moderno. Su última captura proviene de uno de los últimos kits de desarrollo de Sega Dreamcast que quedaban rondando por ahí. Tras rescatar los datos y conseguir convertirlos a un motor gráfico propio, esto es lo que ha salido. Desde un intento de realidad virtual adelantada a su tiempo... No me hagas daño, por favor. ...en el que eres el compañero de piso de Sonic y estás atrapado con él viendo lo que supongo que él considera porno, mientras Eggman te envía mensajes sobre que has de decirle cómo te sientes. Le haces cosquillas y luego te mete una leche y de pronto eres Mr. Fantástico y puedes estirarte y tocarte cariñosamente los hue... Luego le quitas el zapato, ojito al pie de Sonic y sigues haciéndole cosquillas hasta que Sonic se gira y le miras a los ojos. Y en los ojos de Sonic ves el vacío eterno y comprendes que no está muerto todo lo que puede y hacer eternamente y que incluso con los egos extraños hasta la muerte puede morir. O algo así, no sé. Luego aquí el programador utiliza sus recuerdos de su último coma etílico y parece que aquí ya no se corta. El segundo de estos prototipos iba a ser un MMO llamado Eggman Origins, pero nadie ha pasado aún de la pantalla de título, si alguien lo consigue, que avise. El tercero era una especie de crea tu propio Sonic en el que teniendo a Sonic delante podremos jugar con él como una muñeca y someterle a toda clase de torturas como agrandar o disminuir su cabeza, deformar sus miembros o cambiarle de color. A mí me gusta el verde. Además podemos hacerle fotos como a una quinceañera cualquiera mientras le tiramos a la cara lo único que parece importarle a Sonic en la vida. Anillos. Toma, toma, te he pagado perra, posa para mí. Pero la verdadera joya de este pack se trata de Sonic Movie Maker. Una especie de idea para un juego en el que podías hacer tus propias películas de Sonic. Quiero que os fijéis en este párrafo de la descripción. ¿Subtramas oscuras? Bueno, entiendo que temiesen que los jugadores hicieran películas horribles o pornográficas con el bueno del erizo, pero vamos a ver qué intentaron colar en los programadores a los directivos. Comenzamos en un sordido estudio, en el que vemos al Sonic que he diseñado antes sufriendo una suerte de ataque epiléptico en el suelo. Lo más normal del mundo. Luego, ¡uh! ¡Fiesta! Es la noche del baile de graduación para Sonic y sus amigos... Joder, Sonic, joder. Esperaba llegar al hotel al menos, ¿no? Ojo, ojo a las frases. Ah, esta debe ser la parte de una escena parecida, pero solo para chicos. Veo que la tienes tan larga como la mía. Oh sí, esto cada vez se pone mejor. Voy a poner el vídeo sin editar y sin locutar yo para que veáis que no me estoy inventando nada de todo esto. Voy a poner el vídeo sin editar y sin editar. Bueno, no puede ser peor, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Arkane Kids clama que esto es real, que los programadores de SEGA hicieron una demo técnica sobre cebar a un Sonic atado y aterrorizado que temblaba de miedo, hasta casi hacerle explotar. Para luego parecer Tails como a una stripper a un super pedo de la fiesta de antes, supongo, Sonic se lo come, y cuando tu cordura llega a límites y escapas, estás en un hospital, Sonic está embarazado, y tienes que llevar tú el parto soltando balas de cañón sobre su estómago mientras toda clase de porquería sale de su cuerpo, momento en el que solo puedes comparar a Sonic con otros personajes. ¿Pero creías que esto ha acabado? Infeliz. El juego continúa hasta que apareces en una cueva hecha de carne, oscura, de la que iluminándote con la Chaos Emerald consigues salir para descubrir que sales de la vagina de Rush para caer en una cuna gigante. Lo genial es que tras cada película puedes ver lo que creo que son cadáveres, porque no se mueven, en una sórdida pantalla de cine, viendo lo que has grabado, y puedes tuitearlo para traumatizar a tus amigos. Si te has pasado el modo compañero de piso de Sonic, se desbloquea un nivel que es justamente esa casa. Bueno, y aquí puedes hacer lo típico que puedes hacer en todos los videojuegos, ¿no? Ser observado por una versión tuya gigante que tiene una cámara por cabeza, junto con el lado de un Sonic que tiene los ojos más aterradores que has visto jamás, o jugar a la serpiente en un móvil que tiene el tamaño de una lancha motora. Todo muy trillado. Ah, sí, luego todos celebran lo bien caído el rodaje, teniendo una fiesta en la azotea y quemándose vivos unos a otros. Típico de Sonic. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Número cero. Easter Mind, The Lost Souls of Tongue Now. Dicen que jugar a Easter Minds The Lost Souls of Tongue Now es un momento que te cambia la vida. Considerado el juego más raro creado jamás, el juego desafía toda explicación de sus temáticas. La narrativa pasa de lo filosófico a lo literal con saltos de gigante y la jugabilidad cambia de forma brutal a cada rato. Desafía cualquier explicación. Easter Minds es el bebé del creador de LSD o Samusato y como ese hombre es más raro que un perro verde, el relato está lleno de temas muy personales para su autor. Se trata de un juego estilo aventura gráfica muy parecido a Myst. La sinopsis reza lo siguiente. Eres Rin, un hombre cuyo espíritu es robado al morir por la isla traga almas de Tongue Now por el pecado de ingerir comida y consigues un alma prestada que durará 49 días y un amuleto de una serpiente amistosa, iniciando así tu viaje para restaurarte a ti mismo o desaparecer para siempre. Parece ser que durante el juego puedes traspasarte a 9 vidas diferentes de las cuales tienes que cumplir un objetivo diferente en cada una. El juego no es lineal, no guarda ninguna lógica y sus personajes pueden aparecer y desaparecer en las localizaciones cuando les da la gana. Incluso en una de las localizaciones se te fuerza a cometer pecados como comer hasta explotar, practicar sexo con diversos, lo que coño sean, o perder el juego haciéndote inmortal, lo cual iniciará un pase de diapositivas de vídeo con todas las escenas del juego que se repetirán por siempre o hasta que cierres el juego, lo que pase primero. Se ha hablado mucho de Easter Minds y yo ya lo conocía, aunque nunca me he aburrido tanto como para jugarlo. Lo que mucha gente no sabe es que Easter Minds tuvo una secuela que se consideraba perdida hasta 2013, en el que gracias a mucho esfuerzo y a varios usuarios sagaces de internet, Easter Minds 2, Chuteng, apareció. Lo he estado probando tras instalarme un emulador de Macintosh y aunque me gustaría poder decir que he avanzado mucho en la trama y todo eso, lo cierto es que no he avanzado apenas, dado que el juego está en el más estricto japonés. Me temo que no consigo entender al ser teléfono, evitar a los pegotes de plastelina que te pegan en la cara o al bicho azul que suelta pastillas enormes que aplastan a los pegotes. Japón, no cambies nunca. Japón, no cambies nunca. Hooster Kumagos. Espero que os haya gustado el top, como siempre podéis dejar vuestras opiniones e impresiones en los comentarios y hablar de los juegos que tú consideres raros a más no poder, así como nuevas ideas para nuevos tops. Muchísimas gracias por pasarte a vernos, no olvides suscribirte y dejarnos un like.